Novia linda, pero tiene un defecto Delante de la gente, ella se burla de mi querer Si le doy un beso, empezarí Pero yo no la conozco, pero yo no la conozco Pero yo no la conozco, siempre viviendo como el igual Pero yo no la conozco, pero yo no la conozco Pero yo no la conozco, siempre viviendo como el igual Fui a pedir su mano, su madre la llamó Este señor, hijita, quiere casarse, queridense tú Y muy sorprendida, ella contesta Pero yo no la conozco, pero yo no la conozco Pero yo no la conozco, siempre viviendo como el igual Pero yo no la conozco, pero yo no la conozco Pero yo no la conozco, siempre viviendo como el igual Pero yo no la conozco, siempre viviendo como el igual Pero yo no la conozco, siempre viviendo como el igual